Las personas que están haciendo propuestas, pues precisamente vienen de recomendaciones por el trabajo que han realizado. Desde mi punto de vista, los perfiles que ya hemos detectado, pues vienen de acuerdo a la necesidad que hay. Entonces, pues más que nada, yo creo que si hubiera algo que pudiera contravenir esa propuesta, creo que ya se daría con nosotros, pero hasta ahora ha estado solventado esto, entonces no creo que haya ningún problema. Diputada, a nivel federal se peleó mucho, incluso el PRD lo peleó, el que no existiera un fiscal carnal. Por eso fue la primera motivación del Frente Amplio. Y ahora en Guanajuato, pues son dos personas que están dentro de la Procuraduría. No estaríamos hablando de un fiscal carnal para Guanajuato. La verdad, pudiéramos pensarlo de esa manera, pero creo más que nada que nos vamos a adecuar a los perfiles. Esperemos que se resuelva, o que sea positivo, mejor dicho esto, esta resolución. A final de cuentas, el hecho de que estén recomendados como personas aptas para este puesto, pues habla mucho de esto. ¿Ustedes estarían por votar a algunos de estos tres integrantes? ¿Ustedes ya revisó los perfiles de Juan Iván Luna, de Marco Antonio Medina, de Demetrio Valadez? Nos los acaban de hacer llegar, ya que son ahora sí los que están adecuados a la terna. Y estamos en eso precisamente. Y pues sí tendríamos que votar, ya sería el mejor perfil, ¿verdad? Muchas gracias.